¿Qué es el tema de la gestión adecuada de los residuos sólidos? El tema de la gestión adecuada de los residuos sólidos siempre va a enmarcar tres aspectos fundamentales que tienen que ver con la sostenibilidad y es el aspecto ambiental, el aspecto económico y el aspecto social. Hablemos del aspecto ambiental. Tiene que ver absolutamente con todo el consumo de recursos naturales que se necesita para poder producir nuestros envases y empaques y que luego tengan que salir a la industria. Si logramos hacer procesos de reciclaje y que la industria utilice material reciclado en vez de materia prima de primera mano, estamos ayudando a cuidar los recursos naturales. Segundo, estamos ayudando a disminuir el consumo de agua y energía porque cuando los procesos de transformación de la materia prima se hacen con materiales reciclados, disminuye mucho el consumo de esos dos recursos. Tercero, tiene que ver mucho con el tema de las emisiones atmosféricas. ¿Qué son las emisiones? Que son los gases que emiten las empresas cuando hacen sus procesos a la atmósfera. Esos gases son causantes de un tema que está también ahora muy de moda, que es el tema del efecto invernadero, que es causante del calentamiento global. Luego viene un componente social, que es un componente que yo diría que no demerita a los demás, pero es un componente muy importante y es ayudar a generar empleo, es ayudar a que personas y familias puedan tener la posibilidad de acceder a tener un ingreso seguro o por lo menos un ingreso para poder sostener a sus familias. Entonces estamos hablando de los recicladores, de las industrias que transforman los materiales reciclables, entre otros. Y finalmente está ese componente económico, que es un componente que también tiene que ver con la industria y es cómo se disminuye ese consumo de recursos y esos gastos que tiene que hacer la industria frente a los procesos de transformación de los materiales y de los envases y empaques que nosotros consumimos a diario. ¡Gracias!